Carolina Cendra y obviamente reina de General Alvear. Claro, queremos saber un poco cómo es la vivencia con el resto de las reinas estos días previos al Frank Romero Day. La verdad que es muy lindo, como dije, hemos tenido la oportunidad ahora de conocernos bien todas, de estar todas unidas, hemos hecho un solo grupo. Hay chicas que recién el sábado fue su coronación y ya son unas más, como si estuvieran hace dos meses, así que no, disfrutando los mimos, los halagos, todas las nuevas aventuras que van surgiendo y como te digo, todas unidas, si a una le faltó un delineador, sale corriendo a la otra a lavárselo, si le falta el hilo negro, salimos a lavárselo. Así que no, súper, súper contenta. Y en esta ocasión el cheque de difusión solidaria va a ser en apoyo a qué institución el mendocino quiere conocer, nombre y en qué consiste. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, la asociación es Karen Mensa Fútbol Club. Ante todo quiero agradecer a Caro por brindarnos este apoyo. Nosotros somos oriundos del mismo lugar, del pueblo de Carmenza, San Pedro de la Tuel. Y bueno, la asociación contiene a más de 50 niños y por el momento lo que estamos teniendo es solamente fútbol, pero bueno, agradecidas con Caro por la ayuda que nos va a dar. Y bueno, eso, que estamos con 50 niños, brindándole todo el apoyo, una comisión que está permanentemente trabajando, así que bueno, luchando para poder mejorar nuestra cancha, nuestro edificio, lo único que contamos es como un mini vestuario, que necesitamos mejorarlo. Y bueno, eso, estamos con los chicos y apoyando permanentemente.